Bueno, pero casi igual de leyenda, Juan Tamariz. Más leyenda, Juan Tamariz. Me hace más ilusión tener a Juan. Quiero hablar de él también, porque hemos hablado mucho de B. Copperfield, pero talento nacional, leyenda nacional. Es que Copperfield tiene el mérito de haber hecho algo muy grande, tal, pero Juan es el que ha generado afición. O sea, yo soy mago por Juan. Yo he visto a Juan desde niño y eso es lo que a mí me ha entusiasmado. Oye, fuiste a la escuela, ¿no? También. Fui a la escuela. Y has sido profesor en la escuela, ¿no? He sido profesor en la escuela y sobre todo que es un gurú. O sea, lo de Juan es una generosidad. Es como el maestro Yoda, ¿sabes? Es como que vas... Yo ahora voy en verano a Cádiz y estoy tres días, que todos los años vamos. Voy con Yunque, el mago pelirrojo, estoy saliendo en el hormigón y tal. Y Pepe Monfort, otro amigo de Valencia. Vamos tres días y es un seminario. O sea, nosotros estamos ahí con Juan, nos vamos a cenar, a comer, tal, pero pasamos toda la noche hablando de magia. Él nos cuenta cosas, le preguntamos. O sea, es como compartir con el maestro a otro nivel. Es como... Y se dan las seis de la mañana, empiezan a cantar los gallos, ¿sabes? Y estamos ahí en San Fernando, en una casa que tiene. Y es como... O sea, en esos tres días yo aprendo más que en cinco años, por mi cuenta. ¿Sabes? En tres días. Solo escucharle, compartir con él... Y... Es brutal. Tío, 82 años, ¿eh? Pero el tío está ahí, sigue escribiendo, sigue haciendo pequeñas actuaciones. Tú te aficionas a la magia por Juan Tamariz. ¿Y cómo es la evolución de... Te aficionas a la magia por Juan Tamariz y llegas a estar de profesor en su escuela y ahora en su casa San Fernando tres días seguidos aprendiendo con él? No, pero te diré que no es nada exclusivo, ¿eh? O sea, si a ti te gusta la magia, tú vas a la escuela, muchas noches en Madrid puedes cenar con Juan y él está encantado de hablarte, de enseñarte. O sea, que no es algo que solo es para una élite y nada. Lo bueno de Juan es que es muy democrático. O sea, que es de verdad el que venga. Yo, mira, esto lo descubrí en el Price. Yo le pedí hace tres o cuatro años una conferencia de magia. Y entonces él vino, la dio y tal. Y al final hay dos chavales que habían venido de Francia, de 20 años o por ahí. Magos, hay cartomagos. Y íbamos a cenar después diez personas, un grupo que habíamos reservado y tal. Y Juan me dice, oye, estos dos chicos que han venido de Francia, ¿pueden venir a la cena? Digo, hombre, pues sí, Juan, los invitamos, no pasa nada, tal. Y los dos chavales vienen, se sientan delante de Juan, pasaron cuatro horas, le hicieron magia, Juan les habló y tal. Y esos chavales no conocían de nada a Juan. Habían ido ese día allí, pero él les pediría, oye, hazme un juego o tal. Vio que había afición, que había dado, y los invitó y estuvo toda la noche con ellos. O sea, así es. O sea, que no es algo de una élite, ¿no? Pero es guay, porque al final un poco la familia que se crea alrededor de ese tipo de cosas es increíble. Además, alguien con tanto conocimiento, es que es una barbaridad. Es lo que tú dices, es historia de España. Bueno, tú también, la verdad. Ahora también y desde hace tiempo también, pero claro, Juan, es que yo no recuerdo un mago más emblemático pre-Juan. No hay nada pre-Juan Tamariz. Pero todo que ha creado una filosofía mágica. O sea, yo creo que dentro de cien años se entenderá la magia antes y después de Tamariz. Que es lo guay. Es que es un tipo que es mucho más que un mago, que ha creado una corriente de pensamiento. Algo que estamos todos en esa línea.